Hola que tal creativos y creativas, espero que estén muy bien, hoy vamos a hacer un tutorial de arcia, así que para este tutorial vamos a necesitar un patrón y la plantilla este en mi facebook, este en un álbum, así que bueno ahí lo pueden imprimir para que puedan hacer este tutorial sin ningún problema, recuerde que el patrón este en mi facebook, en el álbum de patrones para los tutoriales, ya creé un álbum y lo que van a tener es algo así, este es el patrón que yo descargué, no se nota muy bien porque está en blanco, así y simplemente lo van a recortar con su tijera de este tamaño, bueno yo voy a usar el pequeñito, así que vamos a empezar Gracias 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 Lo mismo vamos a hacer con la otra mitad Gracias Bueno creativos y creativas Gracias 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 Nos vemos en el próximo tutorial Bye Bye Bye